Bueno, este video va a estar dedicado a un grupo de pescadores que espero que no se enojen porque pareciera que cuando digo, opino algo, a veces es como que va dirigido a ciertas personas y lo toman a mal. Yo les pido que tengan paciencia, que me tengan paciencia. Sé que no me quieren cuando hago estos comentarios, pero sé que ustedes existen. Como yo, como viejo loco para ustedes, para mí existen como pescadores que a veces no está bueno encontrárselos. Y voy a explicar por qué. Me pasa, yo tengo un 2, un 3% de pescadores que me critican, están todos de la misma camada, de las mismas edades. No todos, siempre es un grupo. Y que habitan en ciudades costeras como Mar del Plata, Necochea, Miramar, puede ser Bahía Blanca, puede ser Santa Fe, Rosario. Es pescadores muy buenos que van muy seguido porque tienen el río al lado, porque van mucho a pescar, porque cuentan con un pasar muy bueno, económico, cuentan con los mejores equipos, con lanchas, con vehículos. Y todo eso pareciera que los hace creerse pescadores que están a otro nivel. Y hay un 80% de todo este grupo de pescadores que me critican, que no han hecho ni jardín ni infantes. En pesca hablo, no han hecho jardín ni infantes, no han hecho la primaria, no han hecho la secundaria y están en la facultad de la pesca. ¿Por qué? Y porque compraron lo más caro, se calentaron con la pesca de grande, tienen los mejores equipos. Claro, vos vas a pescar y te ven con un corcho y un anzuelo y te miran de arriba. Aclaro y reitero, no todos, pero hay un grupo inmancable. Hay un grupo de pescadores que a mí me dicen, el otro día lo comentaba en un video, un pibe, ya lo primero que me trata de insultar con la edad, como si ser el grande, no viejo, grande, ya es una mala palabra. Cuando vos tengas un surubí de esto, me hablás. Recién acabo de leer un mensaje, sería bueno que Papá Noel te traiga un surubí y un dorado así nos podés mostrar, porque lo veo difícil. Ni me acuerdo los nombres. Y también sé que a la vez hay mucha gente infeliz, pero lo digo bien, lo digo infeliz que es un pobre tipo, lo digo infeliz que no encuentra felicidad en la pesca. Bajé esta cabeza que está de arriba y que si hace 30 años tener esto era un trofeo, para mí hoy es estúpido. Porque hoy no es un trofeo para mí. Pobre surubí se enganchó pescando en Isla del Cerrito, no, en Itaibaté, en Corrientes, con estos señuelos. Lo que quiero decir con esto, que los servilos de hoy, que ya lo he hecho en muchos tutoriales, los servilos de hoy, con la tecnología de hace 30, 40 años, es la misma. Si mañana voy a pescar con una niña con tres corchos de flote, te puedo asegurar que voy a pescar igual que vos con las mejores bollas. Si vos vas a pescar y me hablás en inglés con los modelos de señuelos, los escucho, los veo en internet, los veo, van a pescar tarariras y hablan en inglés, y mencionan en inglés. Viene un paisano que, y te ve, y te ve que vos tenés una caja que piensa que no va a pescar. Y va a pescar como vos, va a pescar igual que vos. Yo entiendo que hay un gran comercio, un comercio gigante. Hay una firma que tiene un grupo de técnicos de pesca y hace charlas, no voy a decir quién, pero hace charlas y venden, y está bien. Ahora, no está mal que yo también muestre la otra cara. Así que, a mí no me afectan porque tengo saldo positivo en todo lo que veo en YouTube. Yo la verdad que tengo que agradecer este año el crecimiento que he tenido. Estamos llegando a 9.000. Y creo que en un mes y medio estoy en 10.000 suscriptores. Así que, para ese grupo, que se la cree, hoy vino un pibe y me dijo, tuve la collera, uno que tiraba, le aflojaba el mono más, allá le dejó, tiraba, le pregunté con qué está encarnando, porque había sacado y ni me miró. Hay gente que cree intocable. Antes estaban, antes de internet, estaban los concurseros, los de los clubes, también se van a enojar, bueno, no eran todos, pero algunos. Vos te acercabas al cajón y el tipo te miraba como diciendo, caja fuerte. Y sacaban algo tapando, como si tuviesen, no sé. Igualmente, antes era más difícil averiguar qué es lo que usaban. Hoy se sabe todo. ¿Hasta dónde la mentira? Vamos a ser felices el año que viene. Seamos felices. ¿Cuánto llevo de tiempo? Hoy me están filmando, ya he crecido. Cinco minutos. Cinco minutos, pensé que llevaba nueve. Cuando yo me filmo, hago todo, miro todo. Hoy me están filmando. Y otro me dijo, mirá, ya anunció que después de marzo, abril, va a ir a pescar, pobre tipo. Yo he pescado mucho. Me tocó ahora, por las circunstancias de la vida, tener que encarar un negocio, y lo estoy haciendo, un negocio de pesca, igualmente me divierto porque es un negocio de pesca. Pero en abril, marzo, ya en marzo ya voy a empezar a pescar. Y les voy a mostrar, no golpeen bajo así, no sean tan vil en la discusión. Fundamente, yo sé que les molesté en su cerebro esta opinión de que se clavan solos. Y lo voy a insistir, y lo voy a seguir sosteniendo, y cada vez son más los que me dicen, Hugo, vos sabés que yo, mire, tenés razón. Y entonces otros me dicen, pero vos hiciste así. Claro, si yo hago así también. Así que bueno, yo ya los videos, fundamentando, tengo como cinco, se clavan solos. Y ustedes, ninguno de todos ustedes, han hecho un video contestándome a mí con teoría. Sí con insultos. Por eso les vuelvo a repetir, yo estoy totalmente agradecido. El video que acabo de levantar hace horas, de los equipos que deben comprar para ir a la costa. Ustedes no se imaginan, tampoco me lo imaginaba yo, la cantidad de WhatsApp que estoy recibiendo, de gente que me está pidiendo opiniones. Mirá, Hugo, voy a Claromecón. Mirá, Hugo, nombrame, voy a Reta. Mirá, Hugo, voy a Miramar. ¿Qué equipo llevo? ¿Sabe algo de San Blas? Y trato de contestar todos. Sé que estoy haciendo un servicio. Que no es el servicio que hace aquel que critica. Aquel que critica, solo insulta. Y pobre tipo, porque realmente, cuando me dicen viejo, yo digo, ¿qué le dirán al padre? Así que bueno, a todos ustedes, este surubí pobre, lo que antes era un trofeo, hoy ya no es trofeo. Y no se enojen. Si yo los veo a ustedes, modelos de pescadores, con eso que se ponen acá, como si el desierto de Sahara, como si el sol le va a quemar con 45 grados de temperatura. Yo estaba pescando en Santiago del Estero, en el lago, 10 días seguidos, con 40 grados de temperatura, más el reflejo del agua y el bote ese bien rígido, ¿qué teníamos? Teníamos 50 grados. Y nos teníamos que llenar unos toallones, nos mojábamos, y nos poníamos el toallón mojado cada 2, 3 minutos. No había forma de aguantar. Y jamás se me ocurrió ponerme una cosa, ¿sabes? Acá. Y jamás se me ocurrió pescar con guantes. Y yo sé que esto es una moda un comercio. Pero no se enojen conmigo. A ustedes les digo, bajen el copete y no se enojen tanto, porque me parece que yo los descubrí. Ustedes a mí no me pueden descubrir. Porque todo lo que digo, lo digo con experiencia de un tipo que ha pescado mucho y que voy a seguir pescando. Pero yo los descubrí a ustedes. Son muchos de ustedes, muchos fachas, muchas fachas. Muchas fachas para pescar. Mucha guita han gastado. Pero recuerden, y no se enojen, contéstenme como hablo yo. No hicieron jardín, no hicieron primaria, ni secundaria. Se pasaron a la facultad. Cada uno los ve vestidos como si llegas a ser astronauta, ¿viste? Si es en invierno, los equipos de frío tienen que mamita. Eso no te hace buen pescador. Ni te da derecho a que vos me critiques a mí y me desacredites y diga que yo no sé nada. Yo sé que no sé mucho. Pero me agarro de los dichos, como todo viejo loco, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es rey. Bueno, ya voy a hacer uno para las fiestas. Este va a levantar polvo. Cortá, si querés. Chau. Este va a levantar polvo. 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 Este va a levantar polvo.